El día del juicio Jesús se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Palabra del Señor. O por ejemplo en un concierto, o en algunas celebraciones en las que hayamos participado, donde debemos estar de pie y entonces estamos como medio apretados. Bueno, eso es lo que está pasando ante Jesús. Jesús ve que eso sucede y ve lo que nosotros no somos capaces de ver. Él ve las intenciones que hay en esos corazones que se apretujan en torno a Él. Y ahí es donde profiere estas palabras. Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los Nínivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. Cuando pensamos en el signo de Jonás, inmediatamente nos vamos al pez, el naufragio y todo lo que vivió Jonás, e incluso la correlación que hay en la Escritura en algunos pasajes de la suerte de Jonás y la suerte de Jesús en su sepultura y resurrección. Pero el tema está en que para los Nínivitas, el episodio del vientre del pez no fue un signo. Lo que fue un signo para los Nínivitas que fue la predicación de Jonás. Porque fue la predicación de Jonás la que movió los corazones de los Nínivitas para el arrepentimiento, la penitencia, la conversión, y así zafaron, ¿de qué? Del armagedón, de la destrucción de la ciudad. Entonces, resulta que ahora Jesús dice a estos que se apretujan buscando ver un signo visible, que llene el ojo, que colme de admiración, que haga ver que éste de verdad actúa con poder, y ahora lo quiero ver yo, no porque mis vecinos me lo dijeron, ahora vine yo hasta acá y quiero que él lo obre con poder para que yo lo vea. A ellos les dice que el signo que hay que esperar en él es el de la predicación, es el de la palabra. Palabra que ya al inicio de la vida pública de Jesús recordamos es, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Jesús busca así mover los corazones de quienes los escuchan, los discípulos, la muchedumbre, todo el que ande en la vuelta a la conversión, a que reconozcan que el reino finalmente ha llegado y abran los corazones a él. Y los signos visibles, curaciones, milagros, multiplicación de los malos, tempestad calmada, lo que quieran, está para demostrar que eso es verdad. Pero se ordena la predicación, muestra visiblemente que eso está sucediendo, que Dios ha venido con poder a liberarnos. No es un espectáculo independiente de la predicación de Jesús como para que la gente venga y a su vez un poco puede entretenerse con algo vistoso que llene el ojo y que haga que haya valido la pena que él haya venido hasta aquí. Van siempre juntos. Y en nuestra vida de fe también. Porque si no, no lograremos encontrar la correlación y que la fuente de la palabra y de los signos es siempre el mismo Señor. Para que nuestro corazón se acostumbre a buscar al Señor por encima de todo lo demás, incluso por encima de lo que Él puede darnos. A buscarlo a Él por Él mismo. Por su persona. Por su amor. No para ver si me soluciona esto, no para ver si me saca este problema. Sino a Él por Él mismo. Que el Señor nos ayude a crecer en fidelidad en su presencia. A caminar fielmente y en santidad. A buscarlo cada día y así nuestro corazón halle en el reposo. Y Él será gloria por los siglos de los siglos. Amén.